y bueno aquí estamos vamos a comenzar con otra nueva vídeo reacción hay otro también do en grande estoy viendo la vídeo reacción en grande y esta vez la vídeo reacción lo vamos a hacer a un producto muy conocido en la república dominicana que así que han habido que ha tenido muchos años y es una emulsión de hígado bueno mucha gente no sabe de qué se trata este producto es una medicina un producto medicinal marca dominicana que es muy difícil que si tú tienes más de 40 años 30 años quizás la nueva generación no conozca tanto de este producto pero seguramente habrá escuchado de este eslogan que dice un brazo de poder en cada cucharada de que se trata se trata nada más y nada menos que de fortimán fortimán un brazo de poder en cada cucharada y está viendo esa es una de la presentación de fortimán fortimán es un reconstituyente y anticatarra o sea que también sirve para la persona que tengan problemas problemas de la gripe pero también ayuda también a fortalecer también porque es está hecho bajo es un expulsión de hígado de bacalao de hecho es aunque el sabor aunque yo tiene ahora tres diferentes sabores y bueno resaltar que es muy famosa este esta marca y todavía se vende en la república dominicana fabricado por el laboratorio doctor collado ok aquí vemos y esas son algunas de las de los beneficios que tiene el fortimán estos son cosas que lo encontré por facebook por él por el internet por google crédito a esas personas primero hay aumenta tu defensa es rico en vitamina a y d es un aceite de hígado de bacalao de hígado de bacalao tal como lo digo o sea y el extracto de malta muchas veces a mí bueno es lo mismo el fortimar que la emulsión de col más o menos pero este es un poquito más tiene mucho más es más fortificante que la emulsión de colamos aunque es mucho más espesa es mucho más espesa tiene más o menos algunos reconstituyentes pero no los ingredientes son un poquito diferente o sea que la emulsión de cobre es una cosa el fortimar es otra cosa ese es el famoso anuncio fortimar que también está en una versión de fortimar para niños porque originalmente el fortimar original se lo daban a los niños también se utiliza mucho para personas que tienen problemas del apetito problemas gente que son débiles y eso lo ayuda también a fortalecer entonces fortimar también ha sido famoso porque ha sido patrocinado a través de los años usando figuras muy conocida de la república dominicana entre ellos en una ocasión el rico calte pelotero dominicano y luego después otra figura que es fue la figura más emblemática hasta el día de hoy que es el famoso luchador de lucha libre jack veneno así que el que no sabe que ya veneno es ese famoso luchador que ha salido a la lucha libre el dominicano que no conozca ya veneno no vivió en la república dominicana porque aún la nueva generación debe conocer más o menos quién fue ya veneno porque hasta una película se le ha hecho a este personaje entonces estos son los componentes de lo que es el fortimar inclusive hay un anuncio de fortimar en youtube yo le voy a poner el anuncio a continuación vamos a ver cómo va a salir ese es el anuncio de youtube que tiene nuestro amigo public retro rd para que después no ven a decir que yo estoy dando crédito es un anuncio que es incompleto porque realmente el anuncio es un poquito más largo pero aparentemente parece que public retro solamente pudo grabar los últimos segundos de ese anuncio pero es lo más que se pudo recatar el anuncio él dice que fue en 1992 pero ese anuncio fue de mucho antes de ahí yo creo que se mueve mucho antes de fue de finales de los 80 vamos a ver si se puede escuchar por completo el anuncio vamos a ver no sé si pueden escuchar el audio ese ya veneno para los clientes que están preguntando y de hecho vaya veneno patrocinó fortimar todo el tiempo hasta yo creo que hasta mucho duró varios años patrocinando el fortimar inclusive en la lucha libre donde ya veneno participaba él regalaba a la gente cajas de fortimar y la y entonces por fina también creó la fama de decía o si tú tomas fortimar vas a tener el brazo fuerte lleno de musculatura porque porque te fortalece y toda esa cosa que verdad pero ese era el efecto de la publicidad que tuvo el anuncio de fortimar y esta última fíjate bien es reconstituyente y anticatarral o sea que no solamente te reconstituye el cuerpo pero también es un anticatarral bueno para la persona que tiene resfriado muy bueno para eso porque a veces tiene vitamina a tiene vitamina d y ese y ese aceite de bacalao de hígado es buenísimo también también ayuda a aumentar el apetito y también te fortalece también el cuerpo son varios los beneficios que tiene claro claro está de no va a ver beneficios de una vez no venga a pensar que que el fortimar es como la espinaca cuando puede eso toma y se vuelve portachón y ya ustedes saben no eso no funciona así eso no funciona así eso es un proceso y todo depende del organismo del cuerpo y por supuesto se debe tomar de acuerdo a las indicaciones como dice el paquete yo creo que los adultos tienen que tomarse la cantidad que se le dice la dosis necesaria porque todo en exceso hace daño así que por favor no vayan a creer que tú te vas a comer para tener ese cual paso como vaya a tener esa musculatura de ya veneno ese anuncio era de los 80 lo que pasó fue que quizá cuando publica retro de él lo grabó y dice la gente de fortimar hicieron una versión corta solo enfocado en esa últimos segundos pero el anuncio era un poquito más largo no está en youtube ahí va ahí está ahí está fortimar un brazo de poder en cada cucharada ese es fortimar se eslogan se ha mantenido por muchos años inclusive lo hice hasta en la misma caja un brazo de poder en cada cucharada entonces ahí venía vamos a velar con fortimar inclusive lo interesante de todo esto y viendo el anuncio per se viendo el anuncio per se y esto es algo muy interesante es el simple hecho de que ese mismo esa misma música esa misma voz de off y todo eso fue llevada para la radio exactamente igual no hubo ninguna modificación ni nada única diferencia claro que en la radio solamente se va a escuchar cierran los ojos y éste están oyendo el jingle para la radio de fortimar es exactamente lo mismo vamos vamos todos es un comercial totalmente clásico y te digo aunque dice ahí que fue en 1992 ese anuncio fue de finales de los 80 hubo otro anuncio anterior a ese donde también salía ya veneno pero era donde si hablaba ya venen y decía y anunciaba y de y después fue se hizo este que ya un poquito más musical ya y es el que más la gente recuerda que interesante es recordar y vivir lo que fue definitivamente esa época de la lucha libre internacional con ya veneno entre lámpago en ande los hermanos bronco equipo galú el caballero negro y una serie de luchadores y ese era el patrocinado número uno de la lucha libre que se pasaba por color visión en la en su época patrocinador por timal claro porque estamos viendo que su estrella fue ya veneno fue la figura de fortimar mucha gente me dice a mí que bueno rico que alti fue ante yo haya veneno la figura de fortimar pero después hubo una situación creo que rico parte como que se enfermó o que el contrato se terminó algo pasó y entonces yo buscaron otro atleta entonces el dijeron vaya veneno tomando en cuenta que ya veneno era un luchador muy conocido y como ellos querían llegar a la gente al público y la lucha libre internacional era un ya ustedes saben eso era un toque de queda total los fines de semana los sábados y luego los domingos cuando lo movieron a las 11 de mayo de la mañana entonces imagínate era una forma estratégica en un momento donde no había internet donde no había redes sociales ya hoy en día ya todo eso es diferente a lo que fue en ese entonces como le dije fortimar es fabricado por los laboratorios doctor collado así que y aún se sigue vendiendo y como le dije fortimar en la actualidad inclusive fortimar tiene varios sabores creo que tiene el sabor original tiene un sabor a naranja un sabor a fresa y el sabor original y por qué hicieron eso los distintos sabores porque ellos saben que no a todo el mundo le gusta el tomar fortimar porque está bien estamos hablando de emulsión de de hígado pero no a todo el mundo le gusta ese saborcito de hígado no a todo el mundo yo he tomado en múltiples ocasiones fortimar de hecho la próxima vez cuando yo me encuentre con un fortimar voy a comprarme ese fortimar porque es muy bueno para el catarro porque hay mucha medicina por ahí que te dicen que son para el catarro y lo único que hace es que te dan sueño a ti que trato así y está no está por lo menos tiene más beneficio aparte de que te controla el catarro a la nueva de también te te fortalece tu cuerpo así que este ha sido la vídeo reacción de fortimar un brazo de poder en cada cucharada ese que también está también para los niños ultimar kits ahí lo dice pero hay el eslogan fortimar un brazo de poder en cada cucharada esa es la versión original y mira y una cosa sorprendente señores una cosa muy sorprendente yo estuve chequeando por el internet señores pero eso fortimar lo venden hasta en amazon en ebay en un montón de portales hasta en walmart señores hasta en walmart se vende fortimar eso para que ustedes vean hasta dónde ha llegado la marca de fortimar y eso debería sentirnos de orgullo a los dominicanos de que una marca como fortimar que es una marca dominicana es una marca de las criollas de la república dominicana haya trascendido al en suelos internacionales eso es muy bueno que lo sepa para que usted el mundo lo entienda recuerden sigan la dosis apropiada del fortimar tampoco es que se vayan a pasar el día entero bebiendo según un grupo que tenemos a todo el fortimar creyéndose que se van a volver como un super fortachón ahí no eso no funciona así eso no funciona así así que no se crean ese no se crean esto si te ayuda a fortalecer si la gente que inclusive yo recuerdo que hay en el país le daban a la persona que tenía anemia le daban fortimar para levantarle para que le quite para que le dé apetito pero no es que necesariamente eso lo hacía el fortimar sino que el fortimar porque fue quizá la persona carecía de cada vitamina a y vitamina b y esos son nutrientes importantes vitamina muy importante para tu poder tener más ánimo y tener mejor desarrollo físico en tu salud así que damas y caballeros hemos llegado a la conclusión de este vídeo reacción dedicado a fortimar fortimar un brazo de poder en cada cucharada y así como fortimar es el brazo de poder cada cucharada el poder que yo le tenga a ustedes este volverlo a ver en el siguiente vídeo para la próxima así que no se pierda otro vídeo más de este su canal de youtube de juan cáldenes y mientras tanto vean los vídeos que está de este y de este lado ambos vídeos le debe ser muy interesante a todos ustedes y en lo que la lleva y viene nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos